Yo no tengo maquina Se paró la máquina Ya bailamos maquina Bailamos la máquina Que el perro querría Se paró la máquina Ya bailamos maquina Bailamos la máquina Que el perro querría Yo no tengo maquina Se tiene maquina Está bien la maquina Va a tener que amar Yo no tengo maquina Se tiene maquina Está bien la maquina La perro querría Ya tenemos maquina Subete a la maquina Ya baila la maquina Va a poder nacir Se paró la maquina Ya bailamos maquina Bailamos la maquina Que el perro querría Yo no tengo maquina Si tiene maquina Préstame una maquina Va a tener yo maquina Se paró la maquina Ya bailamos maquina Bailamos la maquina Que el perro querría Tremenda maquina Cuando le presentamos Que para compras Hijo de mucho gusto Con el tema de la maquina La maquina del sabor